Inició el proceso para quienes busquen perfilarse como candidatos a diputados no partidarios en las elecciones legislativas de 2021. Los primeros interesados acudieron al llamado del Tribunal Supremo Electoral. El actual diputado Leonardo Bonilla buscará un segundo periodo en el Congreso. Creo que la democracia se está ampliando cada vez más, vamos a buscar una reelección. Lastimosamente el contexto mundial en el tema de la emergencia va a complicar para todos los candidatos no partidarios la recolección de firma porque las aglomeraciones son particularmente una ventaja para poder recolectar la firma. Hoy tiene que hacerse una estrategia que no necesariamente implique ir a la calle, sino quizás un casa por casa u otra estrategia que no vaya en contra de las medidas sanitarias. Según encuestas, los no partidarios se han convertido en otra opción para la ciudadanía, pero esta vez el contexto es diferente y hay nuevos requisitos que se deben cumplir luego que la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Electoral. Tenemos tres reformas que perjudican a las candidaturas no partidarias. Uno es que ahora un ciudadano ya no va a poder firmar por más de un candidato no partidario, algo que también mi actual suplente ya no puede participar en una fórmula conmigo, porque ahora se dijo que la fórmula sería genéricamente mixta y ahora me acompaña una mujer en la fórmula, lo cual es bueno por supuesto, sin embargo, yo diría que los no partidarios puedan ser contabilizados sus votos como las planillas en los partidos políticos. El número de firmas que deben recolectar depende del porcentaje de población apta para votar. El departamento de San Salvador, por ejemplo, sobrepasa las 900 mil personas. Aquí se requiere como mínimo 12 mil firmas, mientras que en departamentos con menor número de votantes como Morazán, las firmas que se deben recabar pueden ser de 6 mil a 8 mil. Queremos representar a aquellos que no se sienten identificados con un partido político, así que los invito a que apoyemos este movimiento de no partidarios. En mi postura lo veo bastante esperanzador, creo que es el tiempo de que hagamos algo también nosotros por el país, la gente ya no cree en los partidos políticos. Hemos tomado la decisión para sumar a nuestro país con una propuesta innovadora como precandidata diputada no partidaria, apostarle al emprendimiento, a la micro y mediana empresa, ya que son el 70, más del 70% de la economía de El Salvador. Los interesados a las diputaciones no partidarias tienen hasta septiembre para poder recolectar sus firmas y presentarlas ante el ente colegiado. Con imágenes de Erick Alfaro, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.